Siento algo que me mueve, ritmo que me sabe dar Tome, todos tus parejas, todos vamos a cruzar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, ritmo que me sabe dar Tome, todos tus parejas, todos vamos a cruzar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual Ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual